Buenas noches, mi nombre es Sergio Muñoz, soy de Sexto Electrónica. De continuación voy a explicar la fase número 3 del proyecto de microprocesadores, el cual consiste en el ingreso de 10 alumnos, 6 materias y sus respectivas notas de los bimestres y calcular el promedio. Y aquí está la ventana. Vamos a ingresar la nota del primer alumno. Y nos calcula el promedio. Vamos a ingresar la nota del primer alumno. Aquí está calculo el promedio de todas las notas. de cada alumno gracias